Bueno, esto yo nunca lo cuento, pero cuando voy a un evento, así, que me cruzo con Suar, con Ortega... ¡Mira su fondo! ¡Saquen esa foto, por favor! ¿Qué es eso de atrás? Me puede tocar el día de mañana ser un semidesnudo. Está a punto de caramelo por lo que yo percibo, ¿no? Yo te digo una cosa, me hablaron para la ficción. ¿Está de acuerdo? A mí me tiró a la foto. ¡Se están cachando! Yo lo que te digo, a mí siempre, Suar, Ortega, con el que me aviso, vos tenés que actuar. Yo no sé si me quieren decir, vos tenés que dejar de conducir y no molestes más a la televisión. O que realmente tengo dotes. Yo lo veo, yo a un tipo que es bueno, a todos los veo, me dicen ellos. ¿Qué te dijo? Y Suar, ¿qué se llama? Campanella. Campanella. Campanella, cara a cara. Ortega. Culel. Pablo Culel, otro tipo que... Son tipos que, escúchame. Para el teléfono de Pablo Culel, no lo tiene nadie. No. Porque todos quieren... ¿Sabés el teléfono de Suar de Culel? 15-4-419. Claro. Para ver, porque todos quieren actuar, producir, se la llevamos a nuestro y bla, bla, bla. Y a mí me llaman, pero yo como estoy en Bendita, le digo, mira, no puedo, porque yo conduzco un programa. Y entonces, ¿para qué estás en bolas? Porque... Le gusta ponerse en bolas, es así, le gusta. Porque me parece que desembarco en la ficción. No. Además, para eso entrenas tres veces por semana. No vas a entrenar y no disfrutar de su cuerpo. Son muchas horas de grabación. Como 12 horas, no te lo vas a hacer. ¿Con qué personaje te sentirías cómodo? Por ahora no puedo hacer reglas. No se enojen, pero me dijeron, no cuentes, porque cuando estés por salir, por ahí... Te digo, que ahí tenés más tetas que algunas de nosotros. Son pectorales, querida. Mirá que pectorales. El truco de cruzarse de brazos para marcar un poquito de los dos. Pero vamos a ver el hipótesis. Parece que nuestro querido amigo Beto abandona la conducción y se va a dedicar full time a la actuación. Por lo menos, eso es lo que deducimos después de las halagadoras declaraciones que hizo sobre su persona en Radio Nacional, el exitoso productor Pablo Culel, socio de Sebastián Ortega en Underground. Creadores ambos de, por ejemplo, la serie El Marginal. ¿Cómo te ves, Beto, haciendo de pirata del asfalto para eso en un penal? ¡Ve la emoción que la quiero ver ya! ¿A qué conductor le ves pinta de buen actor? Escuchen, escuchen. Marcelo Tinelli, Luis Novaresio, Beto Cacela. ¡Qué pregunta, estúpida! Beto Cacela. ¿Cómo? Beto Cacela. Creo que es fantástico. Creo que es como el Al Pacino de Argentina. Él es perfecto. Barrera, tipo cortante todo. No, la verdad es que acá no hay nada. Tengo una casilla de peaje completa en mi casa, de esa barra que no abre nunca. La verdad que la pegó, la verdad que sí. Me encanta Beto Cacela, me parece un tipo... ¡Dale, ponelo! Simpático, divertido, fresco, inteligente. A parte mi programa preferido de la televisión es Bandita TV. ¿Programa preferido? Bendita, por supuesto. No sabía que tu programa preferido era Bendita. ¡Alto guiso! Sí, que los programas, digamos, no hablo de ficción, que la no ficción... Sí, Bendita, lo he escrito muchas veces en Twitter, dos, cuatro, tres, me lo agradecen porque me encanta. ¡Aguante, Bendita! Me parece divertidísimo. Está muy bien. La verdad que está muy bien hecho, está instaladísimo. Y aparte le agarró... Y Beto es lo más, yo lo amo personalmente. No, y la edición, la edición es muy inteligente, es muy divertido. Lo único que nosotros queremos es el peli hoy. No es divertido como que cuentan algo desde la edición. Y no es agresivo, ¿entendés? Es como simpática, hasta cosas terribles que pueden suceder. Películas de acción, bendita, por supuesto. El modo que te lo cuentan, te lo bajan con ese tamiz de humor, de ironía, que me parece que lo hace potable más para el horario que se emite. Y retomando el tema del histrionismo nato de Beto, Kulel continúa apostando por el futuro actoral de nuestro conductor. ¡Tiembla, Julio Chávez! Y a Beto actor, ¿en qué rol lo pones? Creo que te puedo hacer cualquier cosa, te puedo hacer uno de esos villanos... Lo pones en el equipo del sapo. Si vos querés... Yo me jugaría a hacer algo diferente, ¿no? Lo que uno tiene pensado cuando lo ve a Beto. ¡Aguante la afección, carajo! Capaz que chico, a ver, hay ciclos que se van cumpliendo, hay que dejar pasos por ahí a transformación y yo por ahí dar un saltito, ¿cómo? No quiero compararme, ¿no? Pero en Hollywood hay tantos que han dado el salto de la conducción a la actuación. Pará, ¿le vas a cobrar? Kulel te hace actuar, ¿y vos le vas a cobrar? Como gratis no trabaja nada. ¡Beto! Es una oportunidad... Yo, algunos bolos que vemos ahí, que los he hecho de onda, pero ya si hablamos de un trabajo hecho y derecho... ¿Querés que te paguen? Con el beso hay que tener cuidado, porque viste, hoy el tema... ¿Vos me...? Mandó lengua. ¿No muraste? Yo lo vi, mandó lengua. ¿Eso se ve? El personaje lo pedía. No, no lo pedía, no estaba. No lo pedía. Lo pedía. Una se compenetra... Aparte era un matrimonio de padre y sueño de casado. La lengua desaparece. Es reconciliada. Escuchame, si vos te querés ir a actuar, andate a actuar. Yo te cuido, bendita. Dice, claro. Ya que me dijeron que en enero se cae... Ojo que no te desgaste la figura. La facturación, el rating, todo. ¿Cómo, cariño? Ojo que no se desgaste la figura, que te la pasen 20 veces. Eso es verdad también. A mí no me van a poner como casado con hijos. Pero te pagan, te pagan cada vez que salen. ¿Cuánto? Sí, Beto. La remetición es casi algo. ¿Y no lográs? Hace 10 años que cobro yo casado con hijos. Me estás jodiendo. No te estoy jodiendo. Ah, bueno, que lo pasen. Lo pasan y cobran. Especito, David, yo estoy poniendo condición. Especina de seso, es explícito. Mirá, si es cuidada. Seso es muy bueno. ¿La escena lo merece? Sí. Qué bárbaro. Desnudo total, ¿te animás o no? Esa cola de seso. Desnudo integral. Si no es frontal, sí porque se termina mi carrera. Igual Cunel dijo algo diferente. ¿Qué sería algo diferente, Beto? Claro, porque a mí, yo sé que a mí me ponen como... De rufián melancólico. Cancherito. No, no, no. Por lo que me hablaron en la reunión que tuvo... Nueve reinas. A ver, vos estás para nueve reinas. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Me estereotipan. No, no, no. Claro, un beso a Culel, que lo queremos mucho. Gracias, Beto. Gracias, Beto. Gracias, Beto.